Sean bienvenidos y en este video tutorial vamos a abrir una cuenta en generamás.com para obtener rendimientos hasta el 10% de manera anual. Si lo hacemos a 3 meses sería 8.5%, 6 meses, 9.5% anual, 1 año, 2 y 3 años sería 10% anual. Generamás.com no es una Sofipo en sí, sino es un intermediario entre las Sofipos y los inversionistas. Sin embargo, al invertir en Sofipos como caja de la Sierra Gorda y más caja servicios financieros, nosotros estamos cubiertos por el Seguro Pro Sofipo hasta $25,000, es decir, $169,000 pesos aproximadamente. El monto mínimo que se requiere para invertir en generamás es la cantidad de $1,000 pesos sin la necesidad de acudir a sucursales o que nos vayan a cobrar comisiones. Entiendo que hay Sofipos como Finsus que está pagando arriba del 10.6%, Supertasas acaba de bajar sus rendimientos y Cubo Financiero está ofreciendo hasta el 11%, sin embargo, tendríamos que invertir grandes cantidades. El problema de Finsus es que no está abriendo cuenta, el problema de Supertasas es que bajó sus rendimientos y el problema de Cubo Financiero es que se requiere grandes cantidades para recibir tasas elevadas. Pues bien, vamos a comenzar a abrir nuestra cuenta en generamás.com Recuerden que no es una Sofipo, sino que es un intermediario entre las Sofipos y los inversionistas. Esta información la podemos confirmar en este apartado. Genera más, tiene una alianza estratégica de mercadotecnia con Sofipos. Genera más, se encarga de la publicidad, acercamiento con clientes y seguimiento a dudas y aclaraciones. La Sofipo es responsable de la alta creación de expediente y administración de las inversiones. Por lo tanto, lo que vamos a realizar nosotros es abrir nuestra cuenta. Comenzamos dando clic por acá. Vamos a realizar estos tres pasos, llenar el siguiente formulario. Después de eso, vamos a subir los documentos y recibir el contrato de apertura. No se preocupen que al final, en la descripción o en el primer comentario, les voy a dejar el enlace para aquellos que gusten abrir una cuenta con GeneraMás. Importante, en el tercer apartado, información de la transacción. Aquí nos van a preguntar en qué Sofipo nosotros nos gustaría invertir, si en caja de la Sierra Gorda o en más caja. Para eso, les recomiendo a ustedes que entren a esta página, Resultados ofipos. Vamos en este apartado y nos descargamos la información del mes de marzo. Vamos a ir por acá. Nos va a traer este archivo. Nos vamos, dice Calidad de la Información. Y Este documento fue elaborado por el personal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir de la información disponible del 6 de mayo de 2021. Pues bien, nos vamos en Calidad de la Información. En este apartado, si nosotros revisamos por acá, aparece Credit Club, que es Supertazas, Cubo Financiero. También nos aparece por acá, Financiera Sustentable. No lo encuentro, Financiera Sustentable. Está en rojo, en este apartado. Recomendación de Usos. Nos recomiendan utilizar esta Sofipo, Saldo del Periodo. Bueno, aquí vienen todos estos datos. Si nosotros nos vamos por acá y revisamos qué significa cada color, la información cumple con los criterios mínimos de calidad y consistencia, por tanto, puede ser utilizada. La información presenta deficiencias que afectan el análisis e interpretación de la información en menos de tres periodos considerados en la evaluación, por lo que debe usarse con reservas, es decir, tenga mucho cuidado. Y finalmente, no se recomienda el uso de la información, ya que presenta inconsistencias graves. Submitió el envío de información, se envió información correspondiente a periodos previos, o la información presenta deficiencias que afectan el análisis o interpretación de los datos en tres o más periodos. Esa es la recomendación que nos dan para el uso de alguna de las OPPOs o invertir en ella. Por ejemplo, si encontramos por acá, Credit Group, bueno, es regular. Financiera sustentable, tiene una evaluación de 62 y no es recomendable usar. Sin embargo, ahí tengo una gran cantidad de invertido, espero ya, me faltan como unos 30 o 60 días para que venza la inversión que tengo. Cubo financiero, lo recomiendan. Y nos vamos, lo que nos interesa ahorita, Sierra Gorda, en rojo, no lo recomiendan. Y aparece por acá, más caja que una evaluación de 96. Esto, en el sentido de recomendación de uso, saldo del periodo, saldos históricos, ya dependerá de ustedes lo que quieran revisar. Pues bien, esa información, igual se los voy a dejar en la descripción o en el primer comentario para que vean cómo, más o menos, van las OPPOs en donde ustedes invierten. Yo invierto actualmente en Supertazas, FinSUS, y voy a invertir en la OPPO, que tiene mejor recomendación, que es más caja. Monto a Depositar. Aquí la cantidad es, mínimo, mil pesos. Por ejemplo, yo voy a colocar por acá, no sé, tres mil. Voy a ponerle dos mil. Dos mil. Ahora, si ustedes quieren invertir, también, en caja de la Sierra Gorda, también lo pueden hacer. Después de haber realizado este, este formulario, de haberlo llenado, ustedes van a enviar, o van a avisarle a los de GeneraMás, que también tienen el interés, de invertir en caja de la Sierra Gorda. Recuerden que, se cuenta, con un seguro, de 25 mil UDIs. Por lo tanto, por cada seguro, ustedes, perdón, por cada SOFIPO, ustedes cuentan, con un seguro. Si invierten en más caja, están asegurados, por el dinero que inviertan ahí. Si invierten en caja de la Sierra Gorda, tienen otro seguro, que respalde el dinero, que tienen invertido, en esta segunda SOFIPO. Ahora, recuerden, que no debe rebasar, la cantidad de 169 mil pesos, aproximadamente, ya que se invierten, la cantidad de un millón, y les regresan, supongamos que quiebra más caja, y ustedes, pues van a reclamar su seguro, entonces, lo único que le van a regresar, es esa cantidad de 169 mil, y perderían el resto. El resto, así que hay que tener mucho cuidado, en el plazo. Yo les recomendaría, que sea, seis meses, o a un año. ¿Por qué? En tres meses, se me hace muy poco, ya tengo en supertazas, ya tengo en finsus, y no se me hace, pues nada, se me hace muy poco, en tres meses. Por lo tanto, en lo personal, lo debería un año, o seis meses. Origen de depósito, a realizar, aquí ustedes van a colocar, si es trabajo, herencia, en mi caso, pues es trabajo. ¿Fuiste referido de alguien? Ustedes colocan aquí, sí. ¿Fuiste referido por alguien? Aquí he colocado que sí, ya que, pues esta es la persona, que a mí me habló, sobre generar más, y he visto que tiene inversiones, arriba de quince mil pesos, en la plataforma, invierte tanto en, en las dos Ophipos, invierte en las dos Ophipos, y pues sería, mala onda de mi parte, no colocar su correo electrónico, cuando pues me hizo este, este favor, de hablarme de generar más, y ya verificando la información, veo que es que sí, es confiable. Así que, pues si ustedes quieren apoyar, igual a esta persona, pues les dejaré el correo de Natalia, una persona, pues que, nos ha apoyado, con sus temas de la inversión. ¿Con qué frecuencia, con qué frecuencia, va usted a invertir con nosotros? No sé, ustedes coloquen aquí, no sé si colocarlo, cada dos o tres meses, voy a dejar cada mes, decía reinvirtir tu dinero, al término del plazo, cancelar, de la inversión al término, lo dejaría en cancelar, ya que es en caso, de que lo necesite, pues ya listo, después del año, así que lo voy a dejar en cancelar, ya yo he decidido, yo he decidido, si continúo invirtiendo. ¿Con qué frecuencia deseas, que te pague los intereses? Pago de intereses mensuales, pago de intereses al término del plazo, aquí, les recomiendo, que lo dejen, pago de intereses mensuales, ya que si lo quieren, reinvertir nuevamente, sería pues, padre, ya nada más, lo complementaría. Aquí hay una pequeña nota, dice, para inversiones, abajo de 10 mil, los pagos de intereses, se hará solamente al término del plazo, el pago de interés al término del plazo, no contemple el interés compuesto, es interés simple, ah, así está un poco, poco, bueno, lo voy a dejar así, pagos de intereses mensuales, no pasa nada, pensé que, jugaba al interés compuesto, pero vemos que no. Bueno, viene el apartado de datos del empleo, me he colocado yo aquí independiente, el apartado docente, fue mi último trabajo, de manera formal, bueno, sueldo mensual, es mi último trabajo, ingreso por independiente, en el que al tiempo ganaban 9 mil pesos, últimamente, lo digo, 9 mil, 10 mil, 10 mil pesos, lo que ganaba en el último trabajo, bueno, aquí viene más información, más confidencial, así que, vamos a pausar, y después, continuamos, en este apartado, vamos a colocar algún beneficiario, esto es importante, en caso de que nos llegue a suceder algo, vamos a llenar, esta información, y finalmente, le vamos a dar clic, donde dice, enviarla, ahora, los siguientes documentos, que vamos a necesitar, para abrir nuestra cuenta, en genera más, es nuestra INE, o pasaporte, también vamos a necesitar, un CINCOUR, nuestra IRPC, y comprobante de domicilio, y la caratura, de prestado de cuenta, en donde, nos van a depositar, cuando termine, nuestra inversión, muy bien, vamos a apuntar, esos documentos, y aquí, van a colocar, su nombre completo, y su correo electrónico, una vez, que enviamos, nuestros documentos, comenzará, el proceso, de apertura, de la cuenta, la solicitud, será enviada, a la SOFIPO, una vez, que sea aprobada, la SOFIPO, nos enviará, el contrato, datos de depósito, y pasos a seguir, nos notificarán, por el correo electrónico, pues bien amigos, hemos realizado, el paso número uno, y el paso número tres, a continuación, sigue la firma, de contrato, de apertura de cuenta, que es el paso número tres, esta firma, se puede realizar, de manera digital, o, de manera presencial, esto va a depender, del SOFIPO, en la cual, nosotros, vayamos a invertir, en caso de recibir, el contrato, por correo electrónico, la firma, lo vamos a hacer, utilizando el celular, o tablet, y, utilizando el programa, Adobe, y vamos a enviar nuevamente, el documento, al correo electrónico, que ellos, nos mencionan, dos o tres días después, a nosotros, nos hicieron llegar, ese correo electrónico, para realizar, la firma, del contrato, y va a ser, de manera digital, por lo tanto, vamos a utilizar, celular, para descargar, este archivo, y, usar el programa, que nos están, recomendando, lo vamos a hacer, es descargar, el PDF, del contrato, a firmar, en nuestro celular, o tablet, después de eso, vamos a descargar, la aplicación, Adobe, en el mismo celular, que se encuentra, pues, tanto en Google Play, como en App Store, el paso número tres, abrir la aplicación, y seleccionar, el documento, que acabamos de descargar, es decir, nuestro contrato, aquí vienen, los pasitos, y finalmente, vamos a crear, la firma, electrónica, concluyendo con eso, lo que vamos a hacer, es, reenviar el documento, al correo, que ellos, nos han enviado, es muy importante, que nosotros verifiquemos, que los datos, que hemos proporcionado, aparezcan correctamente, en el contrato, de igual forma, el plazo de inversión, que vamos a realizar, si es a, a un año, o, meses, que ustedes, hayan seleccionado, recuerden, que actualmente, genera más, está ofreciendo, al ser intermediario, un rendimiento, del 10% anual, por lo tanto, vamos a descargar, el archivo, no descargar, después de haber descargado, vamos a descargar, la aplicación, para poder firmar, entramos a la página, de genera más, y nos vamos, a la opción de, en Google Play, utilizando Android, y lo instalamos, le damos aquí, donde dice, abrir, continuar, e iniciamos, con selección, con Google, o, nos registramos, como ustedes les guste, listo, ya tenemos, la aplicación, abierta, le vamos a dar, clic por acá, para subir el archivo, seleccionamos, el archivo PDF, nos vamos, en perdita, buscamos el archivo, ya lo encontré, está por acá, si es un poco tardado esto, lo seleccionamos, y damos, que no dice, acepto, lo que sigue, es darle, a este símbolo, para poder firmar, por lo tanto, nos vamos a ir, le damos, que ir por ahí, y le damos, donde dice, crear firma, y será aquí, donde nosotros, vamos a crear, nuestra firma, podemos borrar, y una vez, que cuando creemos, cuando ya todo, esté bien, le damos, en hecho, en la parte de arriba, y lo que sigue, es firmar el contrato, seleccionar el icono, de pluma, en la esquina superior, derecha de la pantalla, y vamos a seleccionar, la firma, que hemos criado, de esa firma, lo podemos abrazar, hasta el lugar, de corresponde, en el contrato, he colocado, cuatro firmas, espero, me quede bien, pues bien, en caso de que, se requiera algún cambio, pues lo hacemos, nuevamente, el siguiente paso, es realizar, tu depósito, a través de, o depositando, en un banco, de la red, de su tipo, de tu elección, sin embargo, recuerden, que también debemos, enviar el contrato, ya firmado, ya lo tengo listo, y lo envié, por whatsapp, para después, enviarlo al correo electrónico, junto con el comprobante, de depósito, la información, para depositarlo, igual, aparece en el contrato, en el apartado final, lo podemos hacer, de manera, a través de la ventanilla, de un banco, o de manera, este, yo voy a utilizar, esta, usi, hemos realizado, el depósito, yo he colocado, que iba a hacer, una inversión, de dos mil pesos, a un año, con el 10%, de interés, tengo aquí, el comprobante, que les voy a enviar, también, de la captura, de Banco Azteca, y también, el comprobante, electrónico, de pago, por lo tanto, el paso número 5, consiste en enviar, el comprobante, de depósito, por correo electrónico, junto, bueno, lo voy a enviar, junto con el, contrato, y vamos a esperar, a que nos llegue, nuevamente, el contrato de inversión, también, por correo electrónico, la cual, deberá ser firmado, y enviarlo, nuevamente, al correo electrónico, y ya, pues el paso número 7, consiste, en recibir los beneficios, los intereses, mensualmente, o al vencimiento, de tu inversión, dependiendo, la última, que nosotros, hemos elegido, pues bien, vamos a hacer, estos últimos pasos, este es el correo, donde nosotros, tenemos que enviar, nuestro comprobante, de pago, vamos a responder, al correo, que nos hizo llegar, la efectiva, de caja más, y vamos a colocar, aquí, comprobante, 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 electrónico, y vamos a, anexar, tanto el contrato, como, de comprobante, en imagen, pues bien, enviamos, la información, y de igual forma, se lo vamos a enviar, pues al correo, que aparecía, al mando, del contrato, lo que sigue, pues ya, como lo mencioné, previamente, vamos a recibir, el contrato, de la inversión, por correo electrónico, lo vamos a firmar, nuevamente, y lo vamos a reenviar, ya después, pues viene, está recibiendo, los intereses, mentalmente, el seguimiento, como ustedes, nosotros, pues, lo requeramos, como hayamos, seleccionado,